¡Largaron el premio Segal Tercer Turno! Salen agrupadas las competidoras, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista del 4, Miso Cianía, saca pequeña ventaja sobre el 7, Sanya. La tercera ubicación lo viene haciendo por el lado exterior de la pista del 10, Sofía Mía, cuarta por dentro, corre el 1, Unaiza. Quinta ubicación para el 5, Security Plus. Descontados los primeros metros de la prueba, van a dejar atrás la señal indicatoria de los 800 metros, pasando los 400 iniciales en 23.95. Domina el 4, Miso Cianía, saca medio cuerpo de ventaja sobre el 7, Sanya. La tercera ubicación lo viene haciendo abierta el 10, Sofía Mía. Más atrás viene ganando terreno el 3, Katia. Las participantes de la undécima carrera premio Segal Tercer Turno vuelcan el codo, hacen su ingreso a la recta final. Últimos 400 metros de carrera, intenta la disparada bien llenida, la palizada del 4, Miso Cianía. Logra sacar tres cuerpos de ventaja sobre el 3, Sanya. La tercera ubicación viene corriendo abierta en larga carga el 10, Sofía Mía. Último 200 metros de carrera, siempre con el 4, Miso Cianía. En la delantera estira tres cuerpos de ventaja sobre el 7, Sanya. Último 50 metros de carrera, uniendo extremos de punta a punta, se impone el 4, Miso Cianía. Cuerpo escaso de ventaja sobre el 7, Sanya. Y cruzaron el disco.